En este ensayo, el filósofo y antropólogo José Orihuela Guerrero promueve la reactivación de un proyecto emancipatorio que apoyándose en los avances científicos y tecnológicos se erija en antorcha que permita a la humanidad acabar con los desmanes producidos por un modelo de desarrollo insostenible y establecer las bases para iniciar un sendero de progreso solidario y respeto a los derechos humanos, cuyo límite excede ampliamente el horizonte temporal del milenio que estamos comenzando a surcar. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.